¡Papi! ¡El Papi! ¡El Papi en combate directamente! ¡El Gordo Pastrana! ¡El Gordo Pastrana! ¡Oh! 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 ¡Se molestó! ¡Se molestó! ¡Ajá! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Directamente! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Dios mío! ¡Directamente! ¡Oh! ¡Bailarín además! ¡No viene con todo! ¡Dios mío! ¡Directamente! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Directamente desde Cuba! ¡La Reina Madre está como loca! ¡Oh! ¡Qué va a hacer la pantera también! ¡Qué va a hacer la pantera! ¡Dios mío! ¡Algo pasó en ese saludo! ¡Buenas noches! ¡Algo pasó en ese saludo! ¡Señor Papi! ¡Buenas noches! ¡El Papi Pastrana! ¡A mí no se me escapan esos detalles! ¡Ajá! Oiga señor, yo le voy a pedir que dé esa vueltita nuevamente! ¿Cuál vueltita? ¿Cuál vueltita? ¿Ese giro? Sí, a pedido de la Reina Madre. Tiene que dar ese giro nuevamente el señor. ¡Papi! ¡Papi! ¡El giro se ha dado! ¡Sí, dáselo por favor! ¿El mortal o el que es sobre su propio eje? ¡No! ¡Mira la paloma como! ¡Algo! ¡Ah! 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 Y Miguel Arce, Miguel Arce estrenando la Sonrisa 80. ¡Algo pasó en ese saludo! Oye, a ver, volvamos a lo que dijo el jefe. ¡Oh no! ¡No! ¡Oh! ¡Ese fue fuerte el señor! Bueno, a pedido de la Reina Madre, mi querido Papi, le estás pidiendo por favor la vueltita esta sobre su propio eje. ¡Ahí va! ¡Él sabe de baile! ¡Él sabe de baile! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Uy, no, no! ¡Reina Madre! ¡No, no, no! ¡No, Reina Madre! ¡No! ¡Reina Madre! ¡Pare que está faltando el aire! ¡Ahí va! ¡Perdón, gordito! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, pues, no! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡No tienes que ir ahí, señor! ¡Perdón, gorditito! ¡Mire, si usted es el papi, en la cúpula tenemos a la mami! ¡Sí! ¡Oye! Y le digo que está, güey, tan loca con su presencia. Antes que nada, bienvenido aquí a Combate Papi Pastrana. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tenemos ahí, ah? ¿Perdón? ¿Qué tenemos ahí, señor? ¿A dónde? Quiero ver, señor. No, 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 no. Mejor no quiero ver nada. Bueno. Estoy imaginando cosas, señor. ¿Cómo quiere que lo mencionemos ya desde el día de hoy? ¿Como el papi, como ya bien conocido, como el señor Pastrana? ¿O te llamámonos este, pues, Pepe? No, como el papi está bien. ¿El papi? Como el papi que viene aquí a darle sabrosura a este programa. ¡El papi! Ah, oye, perdón, un ratito. Papi. Las sabrosuras soy yo, ah. Papi, una cosa. El jefe comentó que tú tenías algún tipo de... de gusto para mujeres mayores, eso ya lo sabemos, pero que en particular tenías un... una atracción o sentías una atracción por Karen Dejo y por Paloma Fiusa. ¿Qué? Yo te tengo que decir algo. Yo sé, de manera personal, cómo son el sabor cubano. Ya lo he experimentado. Yo lo conozco, Eduardo. Ay, ay, ay. Amiga, te tengo que decir algo. Yo no puedo chocar con él porque es el mejor amigo de mi ex. Ah. O sea, el tema... ¿Y teme con Paloma, entonces? Sí, la cosa es con... No, lo que pasa es que a mí me hace falta un poquitico aprender a zambiar. Entonces por ahí como que... Paloma me puede ayudar un poquitico con eso. Ah, a zambiar. Paloma, ¿cómo se zambia? Se zamba. Música, anemicaso. Vamos. Ahí está. Ah, no, pues. Ya la conozco. No. El hombre la mueve. Ahí está. Eh. Vamos. Eh. 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 Taca, 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 taca. Sale ahí. Ahí está, ¿no? Este no pierde el tiempo. Este es bravo, ¿no? No pierde el tiempo. Muy bien, papi. Oye, ¿qué pasa? Oye, no, ¿qué pasa? Oye, Chocolatín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, muy bien, qué buen baile, ¿ah? Este... Mi querido papi. ¿Qué? Así le dice, mi querido papi, ¿quiere que lo llamen papi? El papi. Señor Pastrana. Espera un ratito, un ratito, gente. Adiós, señor. ¿Qué pasa si papi tú? Mentira, mi papito. Ay, ya, ay, ya. Pues el oso. Mi papi, mi papi. Mi papi. ¿Pipi se pone cuando se pone celoso? Vas a dormir en la sala, vas a dormir. Se puede. Se puede, por favor, gente. Señor Pastrana, bienvenido a Combate y bienvenido al equipo verde, señor. ¡Al equipo verde! Muchísimas gracias. Y además el verde es mi preferido. Ajá. Bien, el verde entonces es su preferido. Que le pongan su traje. Porque a partir de hoy, el papi es del equipo verde. Papi ya llegó. Se va a colocar entonces el único que pasa, Mario. Lo bueno es que también va a sustituir la... Ah, comparte pañuelos con Mario Hartfe. Sí, sí, sí. Oye, no, pero ahora, él sabía que es buen competidor. Es bailarín, lo conoció perfectamente bien. Baila espectacular, ¿ah? Tremendo, tremendo talento en el baile. Eso les puede servir muchísimo al equipo verde. Ahora, ¿quién va a entrar en el equipo verde?